Vaya usted a cualquier kiosco, a cualquier taller, a cualquier tienda de Madrid y dígale a su propietario, después de los meses tan duros que hemos vivido en esta comunidad, que le tiene que subir los impuestos porque aquí estamos viviendo como ricos. Y que si su casa, su propiedad, algo que ustedes no respetan porque antes fomenta la ocupación que la propiedad privada, como en cualquier república bananera, díganle a ese padre de familia que cuando su hijo vaya a heredar su vivienda después de toda una vida trabajando va a tener que pagar más impuestos porque se lo piden sus socios independentistas. Porque ahora resulta que hay que armonizar con qué, con el desastre independentista. ¿Por qué no me pide que armonicemos los impuestos como en toda la Unión Europea? Cuando se mata el incentivo, se acaba con la iniciativa. Y cuando se iguala a la baja, se sume a la sociedad en la pobreza. Y por eso, todas esas medidas que hemos puesto en Madrid nos han convertido en un paraíso, pero en un paraíso de libertad, no en un paraíso fiscal. Ustedes insultan a las clases medias y a las familias de Madrid y a todas las personas que oyen de sus políticas viniendo a Madrid diciéndoles que aquí estamos viviendo como ricos. Ustedes representan a los madrileños, por favor. Representan a esa sociedad que en estos meses de pandemia se han arruinado, han perdido negocios y lo han pasado francamente mal. Defiendan a esas personas, a sus ciudadanos y dejen de devolverle los favores a sus socios independentistas y al entorno de Bildu. Insisto, porque en Madrid hay que estar haciendo aquí los deberes. El nacionalismo catalán se está hundiendo y probablemente ese sea uno de los motivos por los que están tan nerviosos y han necesitado remover el espantajo contra Madrid porque parece que eso cotiza más entre los independentistas, promover el odio. Hasta que luego los ciudadanos y sus empresas vienen a la Comunidad de Madrid y se entienden y se sienten más catalanes y más libres aquí que allí y se dan cuenta que durante años les han estado vendiendo una suerte de negocio que lo único que ha hecho ha sido robarles a ellos y al resto de los españoles. Y esto es lo que ha ocurrido tanto tiempo. Han estado preocupados en cómo rotular comercios, en cómo saquear empresas, cómo acabar con la libertad de todos los catalanes y esto es lo que hemos visto. Ocurren situaciones como las siguientes. Una persona que cobre 16.000 euros al año paga un 6% más de impuestos en Cataluña. Un sueldo medio de 30.000 euros paga un 16% más en Cataluña que en Madrid. Unos padres que quieran donar su propiedad, su casa a sus hijos tendrán que pagar un 97% más de impuestos en Cataluña que en Madrid. Y si una persona, por ejemplo, una persona soltera de 30 años hereda una vivienda de 300.000 euros, en Cataluña pagará el doble de impuestos y así con todo. Por tanto, podemos afirmar que el independentismo es un negocio que roba y que durante años ha pretendido decirle a los catalanes que era España quienes le robaba. Y no, está cada vez más claro. El independentismo divide, empobrece, quita derechos constitucionales y, por cierto, entristece. Porque la inmensa mayoría de la sociedad civil catalana con la que hemos estado nos ha dicho que están deseando o venirse a Madrid o que políticas como las que aplicamos aquí por fin lleguen a esta comunidad autónoma.